Salmo 27 Salmo de David Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Yahvé. Oye, oh Yahvé, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahvé, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Yahvé me recogerá. Enséñame, oh Yahvé, tu camino y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Aguarda, Yahvé, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahvé. Cada uno de los salmos está escrito para que nosotros podamos adorarle y alabarle. A la misma vez que expresa grandes verdades, es el instrumento que podemos tener para honrarle a él. Deberíamos de tomar los salmos no únicamente como una lectura o parte más, sino como ese tiempo de adoración que nuestra alma tiene y que la Escritura también lo expresa. Y así tomamos este salmo 27 y en este tiempo de cada domingo que meditamos. El Señor es mi luz y mi salvación. Y cuán importante era, decíamos, que Dios sea algo personal. No únicamente una idea teórica, sino algo que nosotros podamos experimentar y que es parte de nuestra vida. No os conforméis con decir que Dios es tal cosa, sino que podáis decir con convicción, Dios es mi luz y mi salvación. Y cuando veáis en medio de las aflicciones y dificultades que siempre vendrán a lo largo de nuestras vidas, por una razón y otra, que entonces nuestro mayor anhelo, en esos momentos, como en cualquier momento de nuestra vida, sea buscar al Señor, que sea a Él nuestra fortaleza. Hemos llegado a la convicción, tenemos que tener esa convicción a la luz de este salmo y el resto de la Escritura, que si tenemos a Dios de nuestro lado, todos los demás sobran. Solamente Él basta para nuestras vidas. Cuán gran bendición sería para todos nosotros si supiéramos experimentar esta idea, Dios solo, Él nos basta. Y hemos visto también la gran bendición que es que en medio de todas esas dificultades sea el Señor el que extiende su mano y nos recoge y nos esconde, y que podamos estar en su morada y que podamos disfrutar de su hermosura, contemplar su rostro en ese lugar específico, delante de Él. Pero seguimos más. En medio de toda esta adoración que nosotros tenemos, en esta expresión del salmo, una gran parte lo va a expresar David, y es en sí todo el salmo, como un clamor. Como el clamor que nosotros traemos delante del Señor. No confundamos el clamor que a veces traemos de esa queja constante que podamos traer en nuestras vidas por las cosas que nos pasan, sino el clamor como ese tiempo de oración. La oración, el venir delante del Señor para darle gracias y para buscar su bendición, también es parte de la oración que Dios requiere y que nuestra alma necesita. Vamos a centrar nuestra atención en estos versículos. Versículos 7, 8 y 9. Oye, oh Yahvé, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahvé, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Oye, Yahvé, mi voz con que a ti clamo. ¿Cuán importante es en nuestras vidas, como lo es en este caso, en la vida de David, la oración, el clamor? Cuando nosotros venimos delante de Dios, no es únicamente buscando una bendición en sí, como cuando venimos, abrimos el frigorífico y cogemos aquellos alimentos que vamos a tomar. No es como el abrir nuestro grifo, ir a la fuente y tomar el agua que vamos a beber. En ese sentido todo es mecánico, vamos y lo hacemos porque allí está. Cuando venimos delante del Señor, no es de esta manera, sino que abrimos nuestro corazón y traemos nuestro clamor a Él. La oración. Y la oración que es individual, la oración que es familiar, la oración que es colectiva, de comunidad, con toda la iglesia. Escucha la voz con que a ti clamo, dice. ¿Cómo clamas tú? ¿Cuál es la idea que tú tienes de la oración y de qué manera vienes al Señor? Es muy importante, a la hora de tratar con el Señor y en las oraciones que vosotros debéis de tener, de qué manera lo hacéis. Sabéis bien que nosotros no podemos venir de igual a igual. No es un trato, ni siquiera es de un negocio. Es del Dios creador que ha tenido a bien permitirnos a nosotros, sus criaturas, venir delante de Él. No puede venir con exigencias, no puede venir con demandas, ni con ligereza, ni con una actitud superficial en tu vida. Al acercarte a Dios, tienes que venir con una tremenda humildad, reconociendo cuál es tu lugar y cuál es el lugar del Señor. No te limites únicamente a cantar unas cuantas canciones que se han quedado en tu memoria. Y no te limites a poder leer unos pasajes que es tu ritual de cada día. Todo lo tenemos que hacer con una convicción y con una seriedad, pero tienes que añadir a esa alabanza de música o a esa lectura de la Biblia, la oración regular, el clamor al Señor. Clama al Señor desde lo profundo de tu alma. Busca en Él todo lo que te pueda sostener y lo que te pueda aliviar. No vamos a entrar aquí en las diferentes maneras que tenemos de orar al Señor con lo que es la gratitud, la intercesión, las peticiones, etc. Pero ora, con todas esas maneras, de todas esas formas, con todo ese contenido, ora. Nos dice David, oye, oye, ve mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. A la hora de venir al Señor, que es nuestra fuente de gracia, en esas oraciones que debes de ser parte de tu vida, tienes que buscar la misericordia del Señor. No venimos con la exigencia, venimos con la búsqueda, y búsqueda de misericordia. Y no solamente eso, sino también de respuestas. ¿Acaso no hemos venido una y otra vez al Señor diciendo ¿por qué me pasa a mí esto? ¿por qué estas circunstancias? ¿Cómo puedo yo hacerlo de esta manera? ¿Cómo puedo hablar yo a mi familiar o amigo con el Evangelio? ¡Dame respuestas! ¿A dónde vas a ir si no? ¿A dónde vas a acudir a buscar la ayuda que tú necesitas? ¿Dónde vas a encontrar la misericordia, sino la fuente de gracia y de misericordia que es nuestro Dios? ¿Dónde vas a encontrar las respuestas necesarias para tu vida? Las razones del ser y el porqué de todas las cosas. No vamos a encontrar mayor bendición para la vida del creyente, sino ese tiempo de oración seria y profunda que tenemos al Señor, que es como un clamor, como una súplica, como un ruego. Y no vamos a encontrar cristianos más miserables y más desamparados y más solos que aquel cristiano que no ora. La oración va a ser, el termómetro va a ser la medida de vuestra vida espiritual. No vamos a llegar aquí y decir que somos buenos cristianos porque hemos leído tantos libros cristianos, o porque hemos tenido tales conversaciones, o porque hemos leído tantas veces la Escritura. Pero una de las mejores maneras con las que podemos saber qué clase de cristiano es, es cómo te acercas al Señor, cómo clamas, cómo es tu oración. ¿Qué tiempo dedicas a la oración a lo largo del día, a lo largo de la semana o a lo largo de todo este año? ¿Dónde has buscado misericordia? ¿Dónde has buscado ayuda? ¿Cuál es el primer lugar que tú abres para tratar de encontrar las respuestas? En todas las situaciones que tú tienes a lo largo de la vida, algunas cosas que son muy sencillas, sencillamente levantarte por la mañana y enfrentarte al trabajo, otras son muy complicadas, cuando tienes que enfrentar una encrucijada muy seria en tus vidas. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Vas a buscar en el diccionario? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¿Vas a tratar con los asuntos con tu hermano? ¿O vas a buscar en el silencio de tu casa la oración con el Señor? ¿Dónde acudes para alimentar en primer lugar tu alma? ¿Piensas que lo más importante que nos debe de mover en todo momento, aun cuando sea muy pobre y muy limitada, la presencia del Señor y hablar al Señor y orarle a Él para que nos ayude? Busca todos los días de tu vida comunión con el Señor. Busca la misericordia que solamente viene de Él. Él es el Padre de toda misericordia. Y si tienes dudas, si tienes conflictos, no vayas a tu propia conciencia, no vayas a tu mente, no vayas a los hombres sabios de este mundo. Busca respuestas en el Señor. Órale a Él, clama por la ayuda y la comprensión y el entendimiento de todo lo que te rodea. Por eso, David, nos viene en toda esta situación. Tú eres mi Dios personal, eres mi luz y eres mi salvación. En ti me he refugiado, busco tu rostro, tu hermosura. Quiero estar escondido en ti. En toda esta situación del Salmo, mirar estos versículos. Ahora, Señor, con toda esta realidad profunda, la relación entre tú y yo tan íntima, escucha mi voz. Ten misericordia. A ti clamo, ¿a dónde voy a ir si no? ¿Dónde vamos a encontrar mejor refugio, mejor ayuda y más alivio para nuestras almas, respuesta para nuestras inquietudes, sino en el Señor? ¿No piensas que sería bueno que te plantearas, por ejemplo, empezar este año próximo con una inquietud, con una necesidad, una búsqueda, un esfuerzo? El trabajo principal quizá para este próximo año es fortalecer, mejorar, intimar más con el Señor en la oración. Y que como iglesia, quizá entre todos los proyectos y todas las ideas que pudiéramos tener y todas tan loables y deseables en nuestras vidas, ¿por qué no ponernos como objetivo orar al Señor, clamar más a Él? ¿Y tu situación familiar? ¿Y ese tiempo tan hermoso que tenéis alrededor de la comida para charlar o esos paseos que podéis hacer como familia o todos los proyectos que podáis tener y haceros y las cosas van de esta manera y esta otra, ¿por qué no pones como objetivo familiar ese culto de adoración, de oración? Quizá llevas a lo largo de toda tu vida y no estás acostumbrado a esto y lo has perdido o lo has marginado y piensas que puedes vivir porque hasta aquí has llegado sin la oración regular, individual, familiar y colectiva. ¿Pero por qué no te lo planteas? ¿Por qué no te planteas romper esa dureza que tiene de tu corazón y venir delante del Señor de manera regular en todas estas áreas clamando? Clama al Señor, escucha mi voz, escúchame, ten misericordia de mí, respóndeme, ayúdame en mis inquietudes. Un buen proyecto, ¿no? Una buena intención. Esfuérzate, quizá en este final de año a hacer tu conclusión, que quizá las cosas son como son y te van como te van porque no clamas al Señor, no buscas en el lugar adecuado misericordia y tienes esas dudas, esas inquietudes y esas luchas porque no buscas en el lugar adecuado las respuestas y las respuestas están en el Señor. Nos dice David, mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahvé, no escondas tu rostro de mí. Unos versículos anteriores nos decía que el alma del creyente buscando esa hermosura es el Señor recogiéndolo y escondiéndolo, el Señor me ha escondido. Y ahora aquí buscando esa misma idea dice el Señor está escondido. Dios se ha escondido. Cuando dice no escondas tu rostro de mí no está diciendo es que no hay señales de que Dios exista. No es una referencia a la existencia o no de Dios. Unos versículos, perdón, unos salmos anteriores y después salmo 14, salmo 53 nos dice que es el necio el que dice no hay Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. David no está diciendo es que no hay señales de ti. Es que no sabemos si existe o no existe. No hay esa conjetura, esa posibilidad en ninguna parte de las Escrituras. Y si alguno en las Escrituras dice no hay Dios es un necio. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Ahora, lo que sí nos dice la Escritura y lo está experimentando David y ese es el temor que él tiene es que a veces Dios está escondido y no lo vemos. No le encuentras y no le ves sencillamente en primer lugar porque no quieres verle, porque no quieres oírle. ¿No habéis pensado aquellas personas que han tenido a lo largo de su vida en cierto momento un accidente emocional, psicológico y que de pronto algo se perturba, se trastorna en su mente y que le hablas y que no reacciona? ¿Personas a las que tú quieres comunicarle pero están idas? ¿De pronto algo ha dejado de funcionar en su cerebro y tú le hablas y parece que no está? ¿No pensáis que eso puede ocurrir también con el alma? ¿De que nosotros no es que no tengamos evidencia de la existencia de Dios sino que estamos idos? ¿De que nuestra alma se ha trastornado? ¿De que no tiene oídos para oír y que no tiene ojos para ver? A veces sencillamente no podemos ver y no podemos entender por nuestra propia responsabilidad nuestra dejadez nuestro abandono el mal de nuestro corazón pero lo que está diciendo aquí David en su propia experiencia es que el Señor a veces se esconde no se deja ver no es porque no hay evidencias no es porque tú no puedas hacerlo no puedas verle sino que Él no quiere que se ha apartado se ha escondido es la experiencia del hombre natural del hombre y la mujer de la calle el apóstol nos dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos en el capítulo 17 cuando está hablando de que Dios está cercano y que no está lejos de nosotros Dios no es algo que esté fuera de este universo y que necesitemos alguna cosa especial para poder ver sus señales no, Dios está cerca de nosotros de cada uno de nosotros casi le podemos tocar y le podemos palpar pero eso no quiere decir que a veces pase desapercibido y que nosotros no seamos capaces de encontrarle incluso nos dicen las escrituras en cierto lugar que uno de los castigos que va a tener el hombre Isaías lo podéis encontrar también en el profeta es que el Señor ha puesto una maldición por la rebeldía del corazón me buscaréis pero no me hallaréis hemos pasado mucho tiempo indiferentes delante de Dios y Dios ha puesto sus señales la creación la maravilla de lo que el Señor ha hecho a nuestro alrededor para que podamos ver y entender que Él está pero tantas veces Él ha levantado su voz y se ha hecho presente y palpable y nosotros hemos sido indiferentes que puede llegar un momento en que dice ahora me buscaréis y no me hallaréis entonces tendréis necesidad pero no me encontraréis esta experiencia que tiene el hombre natural de no encontrar a Dios porque Dios está escondido de su presencia también puede ser la experiencia de los creyentes que a veces los creyentes porque hemos vivido durante un tiempo o unas circunstancias de espaldas a Dios cuando nos giramos vemos que Dios no está quizá porque tendríamos que haberle dado relevancia en nuestras vidas en nuestros actos y decisiones y que lo hemos marginado que es cuando de manera caprichosa ahora si queremos venir y buscarle es cuando ya no le tenemos puede ser que el Señor haya pasado de tu vida en ciertos momentos que no se manifieste de la manera clara que tú esperabas quisieras ver obras del Señor que te hablaran o palabras o incluso susurros a veces Dios habla en medio de la tormenta a veces es un soplo apacible que viene a nuestro alrededor pero a veces el Señor está escondido y no lo vemos hay una palabra importante en el lugar donde se encuentra Jacob cuando va a buscar a su hermano y dice que se encuentra cara a cara con Dios Peniel cara con Dios el rostro de Dios a veces en nuestra vida no encontramos a Peniel no estamos con el Señor y vemos que Dios no está presente en nuestras vidas que no se manifiesta bien suponer que estáis en esas circunstancias que estáis en este momento que quizás pensáis que no apercibís o que no percibís la presencia de Dios en vuestras vidas que estáis en conflictos o que quizás estáis tan bien y tan satisfechos de vosotros mismos que pensáis que no tenéis necesidad de Dios y de pronto cuando queréis buscar a Dios Dios no está y Dios no lo veis no lo sentís no lo experimentáis es esto un castigo de parte de Dios o pudiera ser una bendición fijaros bien lo que nos está diciendo el salmo oye oye mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí respóndeme mi corazón ha dicho de ti buscad mi rostro y entonces se responde tu rostro buscaré oh Señor no escondas tu rostro de mí fijaros bien en este diálogo interior que tiene el creyente es una conversación a veces no habéis pensado por ejemplo que el corazón es como la voz de Dios que nos habla lo podemos colocar en la conciencia que nos dice y que nos avisa pero a veces nos hemos encontrado que estamos hablando con nosotros mismos por algo que se nos ha quedado grabado en nuestra memoria en nuestra mente y que nos viene y que nosotros mismos estamos diciendo por qué haces esto por qué actúas qué me pasa qué puedo hacer no pensáis que en ocasiones el corazón es la misma voz de Dios que nos está hablando que de pronto empezamos a repasar algunos versículos de las escrituras en el salmo 107 y en otros lugares de los salmos nos dice esta inquietud esta voz del Señor que nos habla y que nos toca las mismas escrituras que vienen a nosotros en esta búsqueda en esta lucha y en este diálogo interior no es tanto que nosotros estemos buscando a Dios esa inquietud que el creyente tiene en su corazón esa ese diálogo interno lo ha iniciado Dios en el salmo David ha levantado un clamor diciendo Señor ten misericordia de mí respóndeme y de pronto algo interior nuestro nos dice es Dios hablando el Señor diciendo busca mi rostro búscame a mí no es tanto que el inicio está en que nosotros buscamos a Dios sino que Dios implanta en nuestro corazón diciendo la respuesta y la solución a este drama del alma tuya a este conflicto el conflicto interno que tú tienes comienza a solucionarse cuando tú me busques busca mi rostro fijaros bien lo que Dios ha implantado en David y lo que Dios implanta en el creyente no es tanto buscar solución al problema no es buscar beneficios o bendiciones en nuestras vidas seguramente has pasado por la experiencia el momento de que estás mal hay algún conflicto en ti y buscas solución y buscas ayuda que se arregle este asunto que puedas encontrar respuesta a este conflicto piensas que quizás solucionando este problema concreto la cosa va a cambiar y se va a solucionar pensamos que bueno si se me quita el obstáculo entonces yo veré con claridad a Dios pero no es esto lo que Dios ha implantado en el alma del creyente lo que le ha puesto es mira ante esta búsqueda de misericordia y esta búsqueda de respuesta ante tu pregunta lo que tienes que hacer es buscar mi rostro no busques no busques aliviar tu carga no busques solucionar tus problemas no busques la respuesta directamente lo que tienes que buscar en tu vida es el rostro del Señor peniel estar cara con el Señor Dios nos busca y nos llama y pone en nuestro corazón la necesidad principal que tú tienes sea cual sea la experiencia que tienes en este momento es la necesidad de mí búscame a mí busca mi rostro busca mi hermosura piensa en Dios acércate a Él busca la comunión con el Señor si el Señor ha escondido su rostro o no lo puedes ver o no puedes sentir su presencia es porque quizá no es puesto a buscarlo de la manera adecuada nos dice el Salmo 32 versículo 6 por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él busca busca al Señor para que esas aguas no te lleguen mientras pueda ser hallado búscale el momento adecuado nos dice en otros lugares las escrituras que puede llegar a ser tarde que a lo mejor si hay gasta se consume tu aceite como nos dice en el Evangelio o a lo mejor esa imagen hermosa del Señor a la puerta y cuando ha estado llamando y el alma después sale demasiado tarde y el Señor no está donde está el que ama mi alma el Señor te ha puesto una inquietud en tu corazón no la que tú no la que tú estabas buscando no la solución que tú querías estabas pidiendo estás pidiendo por ciertas cosas concretas en tu vida pero el Señor ha puesto algo en tu corazón en esta mañana quizá a lo largo de estos días no es que busques la solución a ese problema sino que busques el rostro del Señor lo que tú necesitas de manera urgente y necesaria sea cual sea la experiencia en todo momento es que tengas al Señor presente en tu vida y que le busques mientras tengas oportunidad que no sea demasiado tarde no podrá ser en esta mañana y si resulta que este mensaje o esta palabra este momento concreto es el Señor poniendo en tu corazón y diciéndote busca búscame a mí no busques bendiciones no busques cambio en tu vida no busques bendiciones concretas busca mi rostro no puede ser que cuando abres las escrituras y ves esos fogonazos de luz resplandeciente en tu alma que es Dios diciendo yo soy lo importante yo soy lo que tú necesitas no importa si en esta mañana eres creyente o no eres creyente si estás en lucha o no estás en lucha espiritual en tu alma y en tu corazón la certeza de la experiencia de David y la experiencia que nos expresa toda la escritura es busca en primer lugar al Señor y todas las demás cosas las encontrarás después ante esa pregunta que ha sido implantada en el corazón buscad mi rostro el alma responde tu rostro buscaré hoy a ver es la necesidad ante la necesidad ante la dificultad rápido esta es la reacción que tiene que ser del creyente este tiene que ser el cambio que tienes que experimentar en tu vida si de alguna manera el mensaje la escritura la situación concreta que estás pasando si hay algo en tu interior si es la voz del corazón la voz del Señor en tu interior que te dice busca al Señor no esperes no dejes pasar el tiempo rápido reacciona el corazón dice buscad mi rostro y el alma el creyente dice tu rostro buscaré si hay algo en tu interior en esta mañana que te está diciendo no veo y el Señor te está diciendo para que veas me tienes que buscar a mí me tienes que tener a mí lo que tienes que hacer rápido como hace David es ponerte a buscarle a Él dejar todas las cosas que te entretienen todas las cosas que desvían tu mente tu corazón tus sentimientos y emociones y ponte a buscarlo a Él llega el momento en que tenemos que dejar todas las cosas como aquel hombre que ha perdido su pieza preciosa su perla su moneda y que barre y limpia y busca en todos los lugares y que no para hasta encontrar esa moneda que es el reino que es el Señor eso es lo que tienes que hacer es una respuesta rápida del alma si tienes la certeza de que hay algo en tu corazón que te está diciendo busca el rostro del Señor busca el Señor en tu vida ponte a ver con el Señor deja las demás cosas y ponte a buscarle en el Señor y no pares hasta que tenga la certeza y la convicción de que Dios te ha alcanzado y que se ha dejado ver busca mi rostro dice el Señor tu rostro buscaré dice el creyente dice David dice la escritura buscadme mientras pueda ser hallado y vosotros deberíais de responder te buscaremos con todas las fuerzas que sean necesarias el evangelio de Mateo en ese sermón del monte tan importante para nosotros dice y aclara el Señor Jesucristo el que busca haya y nuestras almas se tienen que aferrar a esa promesa con todas las fuerzas nos tenemos que aferrar a que todo el que busca haya todo el que llama tendrá respuesta yo te hago esta afirmación contundente y clara si en tu corazón en esta mañana te está diciendo que necesitas solucionar ciertas cosas completar ciertas dudas encontrar respuestas a tus inquietudes hay una voz en las escrituras en tu corazón en tu mente que te dice comienza buscando al Señor ponte en comunión con el Señor y por tanto te digo que tu demanda urgente tu respuesta tiene que ser rápida y contundente ponte a este mismo instante a buscar el rostro del Señor no buscar bendiciones no buscar propósitos no poner intenciones sino rendirte ante la hermosura de nuestro Dios y todo lo que eso significa y te hago esta promesa que si lo buscas con todo tu corazón lo encontrarás porque Él está cercano todo aquel que busca lo hallará y entonces viene la petición posterior dice tu rostro buscaré hoy a ver por tanto no escondas tu rostro de mí cuán inmensa desesperación es para el cristiano no tener al Señor algunos de vosotros estaréis pensando bueno la mayor necesidad que yo tengo es el trabajo si no tengo trabajo la cosa será mala algunos pensaréis es la salud si no tengo salud la situación será terrible inafrontable inafrontable algunos será la familia si me falta la familia si perdiera mis seres queridos entonces no podría superarlo no, no es cierto no es ninguna de estas cosas vosotros no podíais resistir ni un instante si no tuvierais el aire si no tuvierais el oxígeno nuestro Dios es el oxígeno de nuestra alma si hay algo que tuvierais que temer la cosa más terrible que os pudiera pasar es que el Señor esconda su rostro de vosotros cuando hemos descubierto la gran bendición el gran placer la gran comodidad para el alma poder estar delante del Señor en el tabernáculo en su morada estar escondidos en Él disfrutar de su hermosura pero si una vez me falta ¿qué será de mí si yo no estoy delante de mi amado? ¿qué será de mí si no lo encuentro? ¿cuál debe ser el mayor temor del creyente del cristiano? ¿cuál es tu mayor temor? no te dejes engañar por el maligno pensando que tu mayor temor tu mayor necesidad es que que no te falte la familia o el trabajo o la salud o el bienestar o el oxígeno la terrible cosa que podamos experimentar es que mi alma llena del Señor lo busque y no lo halle está muy relacionado fijaros en el versículo 7 ten misericordia de mí en el versículo 9 no no me apartes con tu ira no me dejes no me desampares cuál es el mayor temor que tú puedas tener piénsalo bien sino que el Señor no sea parte de ti el diablo te puede engañar seguramente seguramente te dará de esas frutas hermosas del paraíso y te dará grandes placeres en esta sociedad en la que vivimos las amistades engañosas que te pueden llevar por los caminos que tus apetitos desean pero nos dice la escritura que todo eso será tu perdición lo que tú necesitas este será el Señor a tu lado y por tanto el mayor temor del cristiano es no encontrar al Señor cuando le buscamos de esta manera tendremos que describir la vida del cristiano sin Dios o la vida del hombre sin Dios sin ayuda y sin consuelo por supuesto que todos nosotros vamos a afrontar problemas de una clase y u otra pero los que no sois cristianos no podéis imaginar lo que es poder enfrentar todos estos peligros y todos estos problemas con Dios de nuestro lado pero aquellos que estáis bien que estáis animados que estáis en comunión con el Señor hacer todo lo necesario en vuestra vida y trabajar con todo el ahínco que podáis hacerlo para que el Señor no esconda su rostro de vosotros ¿cuáles son nuestros mayores objetivos? más allá de la búsqueda de la felicidad una felicidad que es momentánea ese gozo y esa alegría que podemos tener unos instantes la mayor felicidad es saber que estamos delante del Señor y que el Señor está de nuestro lado no busquéis la felicidad corporal mental emocional buscar el estar con el Señor y que el Señor no esconda su rostro de vosotros no os dejéis engañar ese autoengaño de pensar que estáis bien porque estáis haciendo lo que os apetece buscar la comunión del Señor que es la fortaleza del ser humano y particularmente del creyente leer las escrituras meditar en su palabra buscar la oración clamar por misericordia buscar en él las respuestas en la comunión cristiana en los cultos en vuestro hogar individual en vuestro lugar secreto buscar constantemente al Señor si tenéis al Señor lo tendréis todo lo terrible del estado de nuestra sociedad no es que Dios no exista que está sino que ellos no lo ven y el mayor peligro que puede caer el alma tú y yo es que el Señor esconda su rostro pero entonces levántate y que tu primera tarea y tu única tarea sea buscar su rostro y no parar hasta que lo encuentres Amén